Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas. Vamos hoy con un postre rico, rico, facilito, sin horno, sin tocar la cocina prácticamente. Te cuento, lo primero que voy a hacer, 200 megalitros de nata para montar, la he metido un ratito en el congelador, tiene que estar bastante fría. La voy a poner aquí en el bol y la voy a batir como un minuto, minuto y medio, a velocidad media, valga la rebombancia. Cuando veamos que le salen ya estas burbujitas, paramos un poquito y añadimos otros 200 gramos de queso crema. Este postre queda, pues eso, súper cremosito, ¿eh? Y le voy a añadir 100 gramos de leche condensada, esto es opcional, ¿eh? Puedes añadir azúcar al gusto o azúcar glas también. Las dos cositas vienen estupendamente. Así, le va a dar un dulzor rico, rico, rico. Y venga, ahora también le voy a dar cañita brava, primero a media y luego un poquito más fuerte hasta que esté bien montadito. Cuando veamos que le queda así, un poquito para terminar de montar, vamos a ponerle, para curarnos en salud y luego que se desmolde bien, en un poquito de agua voy a remojar 5 hojas de gelatina. Esto lo ponemos así y nada, en 4 o 5 minutos, mientras está esto, se disuelven. Y luego una vez que estén, se disuelven no, se quedan blanditas. Y luego una vez estén blanditas, las pongo en un bol, en un vasito, donde sea, y las ponemos unos segunditos al microondas para que se deshagan del todo, para poder añadir. Ya tengo la gelatina, dejamos templar un poquito, ¿eh? La añadimos y batimos, pues, otro par de minutejos, un minutillo o dos, ¿eh? Venga, así con mucho cuidadito. Está templada, ¿eh? Aunque salga humillo, pero ya está templadita. Voy a mover primero, así, mirad cómo va montando, y ya enchufo rápidamente a toda caña. Pues, por último, ponemos bien de caramelito en un molde, esto es opcional, ¿eh? Porque el postre ya podrías ponerlo a enfriar, y punto, que lo he probado, y esto está, valga muy diversos. Venga, pues lo voy a poner, y a extenderlo, y a llevarlo a la nevera. Unas horitas, mirad qué textura. Madre mía, qué cremosidad, ¿eh? Así. Venga, voy a escurrir bien, a extender, y ahora te muestro. Pues lo dicho, ahora viene lo peor. ¿Qué es, Mari? ¿Qué es? Pues esperar a que enfríe para poder probarlo. ¡Hombre, ya! Pues sí, sí, ya se ha enfriado, desmoldado, y ahora toca el probado. Mirad, quiero que veáis el corte que tiene tan bonito, porque me gustan a mí mucho los postres que son blancos por dentro, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Un montón de caramelo que le he tenido que quitar un poco de liquidilio, ¿eh? Voy a probarlo, venga. Que me muero de las ganation. Bueno, súper blandito, que es lo importante. ¿Qué me gusta, qué me gusta? ¡A que te junga! ¡Mmm! ¡Buah! ¡Madre mía, qué cremoso! ¡Uy, qué rico que está, por favor! ¡Pero rico, rico, eh! ¡Pero rico, rico! En fin, no me enrollo más, que me encanta decir rico rico. ¡Como el arguiñano! ¡Canta conmigo! Suscríbete, dale al like, tócame la campanilla, narapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. ¡Gracias!